Amigos de Biblia Libre, bienvenidos a un nuevo Caracara, mi nombre es Edgar Escobar Hoy tenemos como invitado al evangelista, predicador como quiera, decirle Donny Baez Él hace muchos milagros y aquí hay uno de ellos Ok, manténla ahí, ¿ah? ¿Tú crees? ¿ah? ¿Tú si crees de verdad? Manténlo ahí entonces, que tu fe y mi fe se van a unir hoy Vamos a declarar qué clase de vino se fundió Merlot, Cabernet, Sauvignon, Y.C. Fandel Así rojito como la sangre de Cristo ¿Está bien? Yes, yes, listo Háblale, háblale al agua Háblale al agua No, háblale, háblale Te vas a convertir mejor Gracias Yes, yes, yes Espectacular, ¿verdad? Increíble Pero no crean que son únicos, no es el único lugar o la única iglesia donde Donny ha hecho este milagro Miren, en otra oportunidad lo hizo también Declaramos que vas a poner algo especial en esta agua Míreme para acá Declaro que, declare que Dios va a poner algo especial en esta agua Declaro, declare que va a poner un poder creativo en esta agua Esta agua, señor Del mismo apóstol para beber Allí donde estaba sentado Declaro que haces algo sobrenatural Es más, hace una señal, una loquera Que la gente, que la gente se les vuele la cabeza a través de lo que haces hoy acá En el nombre de Jesús Y a través de ello haya unción para sus vidas En el nombre de Jesús Cuando yo diga uno, usted grita Tres, dos, uno Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora ¿Lo está sintiendo ahora? Algo está pasando ahora Más, 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 más Más ahora, más ahora Yo no escucho los que gritan Y aquí uno podría decir Guau, qué milagros espectaculares Cómo usa Dios a Don Ivaes para hacer vino Qué increíble Pero bueno La verdad es que hay más de cuatro o cinco maneras diferentes de hacer este truco Una de ellas es esta Aquí está Con un poquitico Una pizca que ni siquiera se ve en el vaso De pergamanato de potasio Al revolverse Con el agua Crea el efecto Básicamente un color vino No sé si moscatel Bueno, si el señor realmente multiplicó el vino ¿Por qué tenía que ser un moscatel? ¿Por qué no podía ser otra cosa como más fin? No sé Bueno ¿Por qué no fue un vino como el de El tirosh que usaban los judíos? No, tenía que ser moscatel Eso es lo de menos El caso es que se puede falsificar muy fácilmente este supuesto milagro No sea así No habla así del siervo del señor que le ha ganado muchas almas ¿Cuántas ha ganado usted? Bueno, no sabía que era una competencia de cuántas ¿Quién ganaba más almas? O un concurso de quién ganaba más almas El caso es que todos los milagros de Cristo tienen un sentido Ningún milagro del señor es por casualidad O porque el señor simplemente quisiera demostrar que era capaz de hacerlos No es así Todos los milagros tienen una enseñanza Y tienen un sentido profético que se cumple en Cristo Jesús Por ejemplo Este milagro de la multiplicación del vino Que es el primer milagro que él realiza Tiene un sentido profético que lo entendemos hasta Marcos capítulo 2 versículo 22 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera El vino nuevo rompe los odres Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar Como nos podemos dar cuenta Este milagro, este primer milagro que hace Jesús Quiere dar a entender que ha llegado el vino nuevo El nuevo evangelio La palabra de Dios echa carne Que es Jesucristo mismo Algo que va a romper los odres viejos La manera de pensar antigua De aquellos religiosos que vivían aferrados únicamente a la ley Aquí viene el vino nuevo de la gracia de Dios Aquí viene el vino nuevo del evangelio Las buenas nuevas de salvación Así que no era simplemente para que pudieran seguir emborrachándose Que él hizo ese tirosh Ese vino especial Dulce, suave Poco fermentado No No es simplemente para que podamos seguir la rumba No Tampoco era para demostrar que era capaz de hacerlo No era ese su propósito Es un propósito profético Para entender El plan de Dios Para con la humanidad Así que mis amados hermanos Yo no pienso que Don Ibáez haya hecho este milagro Pienso que utilizo uno de los muchos artilugios de magia Trucos de magia Que hace cualquier mago barato Es muy fácil de hacer Puede que usted esté de acuerdo conmigo o no Póngalo en el comentario Con mucho respeto Yo respeto al señor Don Ibáez No estoy de acuerdo que sea un siervo de Dios Porque si está engañando a las personas por medio de esto Pues no es un siervo de Dios Es muy fácil hacer un milagro Dejar a la gente con boca abierta por un truquito barato Y recibir muchas ofrendas, diezmos e invitaciones Eso es facilísimo Eso lo hace cualquiera Predicar la palabra de Dios como es Eso es otra cosa Los invito dentro de ocho días A que volvamos a un nuevo Caracara de Biblia Libre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!